En la tercera cerrada de Guerrero del municipio de Calimaya, la luz ya no será un problema, gracias a los trabajos de la ampliación de la red eléctrica que encabezó Armando Levi Torres, alcalde municipal. La electrificación en la Lombra Público que era muy necesaria en esta tercera cerrada de Guerrero, que sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida. Servicio básico que sin duda alguna da respuesta al compromiso del Edil Calimayense con sus comunidades. Hoy se da cumplimiento a ese compromiso, sin duda la luz o la electrificación en cada una de las calles, así como la Lombra Público, yo lo catalogaría ya como un tema primordial para las casas, para las actividades del día a día de las amas de casa, de los jóvenes, de los niños. Aunque aún falta tiempo para concluir con su administración, Armando Levi habló de los compromisos realizados. Cumpliendo todos los compromisos que tenemos y que poco a poco hemos ido avanzando y hemos ido cumpliendo. Debemos de tener aproximadamente el 70% de los compromisos. Con imágenes de Gerardo Rico, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.